A propósito de evitar dificultades en la llegada y salida de vuelos en el aeropuerto El Dorado, las autoridades intensifican los trabajos para que los estragos del invierno no vayan a afectar la normalidad en las actividades aéreas a causa de una eventual inundación de la pista sur, justamente donde pasa el río Bogotá. Aquí le metimos toda la energía a esto porque a principios de Semana Santa se nos estaba colapsando la situación en el aeropuerto El Dorado gracias al apoyo de las empresas concesionarias y gracias al apoyo de los directivos de la aeronáutica y sobre todo del ejército que nos ha colaborado con mucha interesa, pues logramos controlar la situación. La aeronáutica civil adelanta los trabajos del caso, incluso ya tiene listo un plan de contingencia en la pista sur. Pero incluso si nosotros hubiéramos tenido la mediana posibilidad de una inundación, nosotros tenemos ya instaladas unas luces de emergencia que ya están calibradas, que pueden operar con una pista desplazando el umbral de esa pista para todo tipo de aviación, salvo los aviones más grandes. Las inundaciones que se registran en mediaciones de las pistas del aeropuerto El Dorado están siendo controladas con motobombas y sacos de arena para evitar que el agua del río Bogotá llegue hasta la pista sur. Gracias.